Los compas que están por ahí preparándose y se vienen por la alfombra roja que vienen todavía como buen mexicano llegamos tarde, ¿sí o no? ¿Cómo no? Por ahí saludando a los compas que vienen llegando y nos vamos con la música de todos mis amigos, de los musicales, buenas noches ¿Cómo no? Saludos también a los compas rivaleros que vienen también a todo lo que dan y a ver que se escuche el grito de las mujeres ¡Ah, no te vienes quemando ni paga, ¿no? A ver, papá, como no se escuchó muy claro, a ver, vamos a ver que se escuche el grito de las mujeres ¡Ah, no te vienes! ¡Ah, no te vienes! ¡Alfredito, grito a los hombres! ¡Ah, no puedes salir! ¡Tenemos saludos para ahí, para nuestros hermanos, padre César, Correa, por ahí, o Tejano que nos acompañan por ahí, cerito, vámonos con eso que dicen más o menos ¡Azni! ¡Extraviados! ¡Júzica! ¡Jámen! 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 ¡Extraviados! ¡Jámen! ¡Jámen! Jámen! Como si jamás ha dolido, me pregunto, ¿dónde está? No recuerdo nuestras ligadas, mirando el chico y te voy a decir No recuerdo haber esclamado el sol No recuerdo que casi siempre me hagas a decir No recuerdo que casi siempre me hagas a decir No recuerdo que casi siempre me hagas a decir No recuerdo que casi siempre me hagas a decir